Hola niños y niños, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar nuestra clase de matemáticas y el objetivo es componer y descomponer números del 0 al 20 ¿Ya? Súper simple, del 0 al 20 solamente Si bien hay niños que saben solamente hasta el 10, no hay problema, ¿ya? Porque esto es muy fácil Lo primero que tenemos que saber es a qué se refiere con componer ¿Ya? Mira, dice, ¿sabías que un número puede formarse a partir de una suma? ¿Sabías eso tú? Por ejemplo, a través de las sumas 3 más 4, 5 más 7, 6 más 1 Puede formarse el número 7 Veamos si dice la verdad Mira, dice 3 más 4 ¿Qué número se forma si yo junto el 3? 3, 1, 2, 3, más 4 1, 2, 3, 4 ¿Sabes tú? Mira, 3 Sumemos Porque todo esto lo vamos a hacer de forma aditiva Simplemente con sumas, ¿ya? Las restas en esta ocasión no tienen nada que ver ¿Ok? Tenemos 3 más 4 Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Se ha formado efectivamente el 7 Pero hay otra manera también de formar ese 7 No solamente con el 3 y el 4 Hay otra manera, como dice aquí la amiguita El 5 más el 2 Veamos si es verdad Vamos a formar Eso es componer Formar, ¿ya? 5 más 2 Es igual a 7 Nos dijeron Veamos si es verdad 1, 2, 3, 4, 5 Más 1, 2 ¿Contemos? Veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Efectivamente Podemos nosotros formar Es decir, componer el número 7 7, perdón A partir de estas sumas Eso es componer Simple, muy simple Mira, retrocedemos El objetivo es componer y descomponer números Entonces, ya sabemos que si el objetivo es componer Quiere decir que vamos a formar Formar Eso significa componer Formar ¿Por medio de qué? De sumas Ten presente este signo Siempre va a ser en sumas ¿Ok? Ya Tenemos una parte del objetivo ya más o menos preparada Ya sabemos lo que es componer Ahora Nos dice aquí un amiguito Vamos a descomponer No solamente vamos a formar números Sino que vamos a descomponerlos también Mira Nos dice él ¿Sabías que un número cualquiera puede expresarse a través de una suma? ¿Cómo será eso? ¿Qué? ¿Sabes tú? ¿Entendiste? Veamos Él nos dice Por ejemplo El número nueve puede descomponerse en sumas tales como Cuatro más cinco Seis más tres Ocho más uno Mira Acá la diferencia es que ya nosotros nos vamos a formar Vamos a desarmar ¿Ya? Es como si tú tuvieras un rompecabezas Cuando tú estás armando Estás componiendo ¿Cierto? Y cuando están todas las partes separaditas Estás descomponiendo Porque no lo estás formando ¿Ya? Entonces Descomponer No es formar Es desarmar Y ellos Acá En esta ocasión Nos dan el número El número es el nueve Pero me dicen que ese número Se puede formar Por medio de sumas ¿Ya? Y el ejemplo que nos dan es Cuatro más cinco Cuatro Más Cinco Así se puede formar el nueve Veamos Si es verdad Uno Dos Tres Cuatro Más cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Contemos Si es verdad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Y nueve Y nueve Efectivamente El nueve Se puede obtener Con estas sumas Cuatro Más cinco ¿Ya? La diferencia es que en uno Nos dan para que formemos un número Y en el otro Nos dan el número Y tenemos que nosotros Desarmarlo Ocupando las sumas ¿Ya? Dice que también Podemos descomponerlo Mediante la suma Del Ocho Más uno ¿Ya? Digo Nueve Es lo mismo que decir Ocho Más uno Si la verdad Veamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más uno Oh perdón Tenía que hacer las pelotitas Ya Más uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Efectivamente Yo Puedo Descomponer el nueve Con esta suma Ocho Más uno También podría haber sido Siete Más Dos ¿Cierto? Dos Más siete ¿Ok? Veamos si Ahora lo logramos Entender con otros ejercicios Ya Mira Acá Me dicen Puedes utilizar tus manitos Súper Simple No vamos a ocupar Ni fósforos Ni mostacillas Solamente Vamos a utilizar nuestras manitos Todos En el curso Tenemos cinco deditos en uno Cinco en el otro Que juntos forman ¿Qué número? El diez ¿Ya? Mira Lo que hay que fijarse En esta ocasión Es que los Deditos Me están indicando Un número ¿Ya? Voy a contar Esos deditos primero Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Ya? Cinco Seis Y siete Y siete ¿Qué número estaba ahí? El siete Acá abajo Yo tengo que completar Con la suma De esos números En la primera manito ¿Cuántos deditos había en camarita? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Muy bien Cinco Y en la otra Uno Dos Dos Entonces Yo sé que siete Se puede descomponer En esta suma Cinco Más dos Si yo digo Cinco más dos Es lo mismo que decir Siete ¿Ya? Seguimos Acá Ya sabemos Están todos los deditos arriba Entonces son cinco Cinco Vamos a hacerlo De otra manera Ahora camarita Vamos a colocar aquí Cinco ¿Ya? ¿Y en el otro? ¿Cuántos hay? Uno Dos Tres Cuatro Como yo hice la suma primero Lo que voy a hacer es formar En este caso Yo voy a componer El número arriba En este caso Que está acá Yo lo Descompuse Lo Desarmé El siete Lo desarmé En cinco Y dos Pero ahora Voy a contar esto Para saber Qué número se forma Entre el cinco Más el cuatro ¿Cuánto es cinco Más cuatro? Solo tenemos que contar Los deditos Que están indicados Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y nueve Ahora sé Que pude Componer El nueve Porque cinco Más cuatro Es igual a nueve ¿Ok? No es necesario Que tú coloques El signo Solamente para que tú Lo tengas presente Acá El numerito Ya está puesto Me piden entonces Que como ya está Ese número Yo lo descomponga Lo desarme En una suma ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Nuevamente Contando los deditos Que están Paraditos ¿Cierto? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Acá hay cinco Y cinco Más cuánto Forman el seis Ahí ya está listo Pero tú podrías pensar Cinco Más cuánto Forman el seis ¿Cuánto me faltará? Uno Muy bien Entonces Yo descompuse el seis En la suma De cinco Más uno ¿Ok? Acá No aparece Nada ¿Cierto? Podemos hacerlo Como hicimos Al comienzo Vean Contemos ¿Cuántos dedos hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Ocho Ya sé que Uy que quedó Feito Francisco me retaría por ese De hecho A él le queda perfecto Y ahí sí Ocho Ya sé que Está el ocho Tengo que desarmarlo Contando los deditos De cada mano En esta mano Están todos los dedos arriba Así que sabemos Que son Cinco En cambio En esta Solamente tenemos Uno Dos Y tres Deditos arriba Sé ahora yo Muy bien Que ocho Lo puedo obtener yo Somando Cinco más Tres ¿Ok? Y mira Acá Acá Al igual que en este Caso Ya aparece el diez Entonces yo tengo que Descomponerlo Con una suma Y ahí está Facilísimo Tenemos los dos Manitos arriba Con todos los deditos Ahí puestos No puedo poner todos los deditos Porque tengo el plomón Pero mira Todos los deditos Arriba Tú los cuentas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Sé que cinco Más cinco Es igual a Diez ¿Ya? Cinco Más cinco Es igual Entonces Nosotros Haciendo esto Con las manitos Ya estamos cumpliendo El objetivo Que es componer Y descomponer Números ¿De qué forma? De forma aditiva ¿Qué quiere decir? Con sumas Solamente las sumas Agregando Numeritos Agregando Deditos ¿Ya? Ahora vamos a ver Otro ejemplo Muy atento ¿Ok? Porque después viene El desafío Que te toca a ti Mira Acá la misma amiga Que nos enseñó Lo que era Al principio Componer Y descomponer Nos está mostrando Acá Un ejemplo Y mira Ya tenemos El siete El siete Hay que descomponerlo Hay que desarmarlo Porque yo ya sé Que este es El total Ya sé Que es siete Pero tengo que pensar Yo ¿Qué números Sumados Me dan Siete? Ya tengo el cinco Ella nos dio una pista Porque ahí ya tenía La calculadora Si no vale ¿Cierto? Ya teníamos el cinco Pensemos ¿Cuánto le falta Al cinco Para llegar al siete? ¿O cuánto Le tendría que agregar Al cinco Para que tenga siete? Tengo cinco Cinco deditos ¿Ya? Y tengo que llegar a siete Cinco Seis Y siete ¿Cuántos deditos Levanté en esta mano? Dos ¿Cierto? Entonces Ahora sé que Siete se puede obtener Sumando Cinco Más Dos Veamos si es verdad Comprobamos ¿De qué manera? Dibujando Esto se llama De manera Pictórica ¿Ok? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y acá dibujamos Uno Y dos Veamos Contemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Efectivamente Cinco Más dos Me da como resultado Siete ¿Te das cuenta? Es súper fácil Y uno puede ir jugando Con los números Podría haber aquí Aparecido el dos En vez del cinco Y tú tendrías que haber preguntado ¿Cuánto le falta al dos Para llegar al siete? ¿O cuánto le tengo que agregar al dos Para formar el siete? Y ahí tendría que haber estado el cinco ¿Cierto? Seguimos Hay otro ejemplo Este amiguito Que nos enseñó a descomponer Nos presenta acá el número Ocho ¿Ya? Tenemos que desarmarlo Ya tenemos el ocho Vamos a desarmarlo ¿Cierto? Parte por parte Para ver ¿Cómo puedo formar yo el ocho? Ya tengo el seis Van a haber ocasiones Que acá no va a haber nada Y tú vas a tener que elegir Los dos numeritos ¿Ok? Ya Tengo el seis ¿Cuánto le falta al seis Para llegar al ocho? ¿O cuánto tengo que agregarle yo Al seis Para llegar al ocho? Veamos Vamos a dibujar Seis circulitos Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tenemos seis Y tengo que llegar a ocho Seis Siete Ocho Muy bien Solamente me faltan Dos Entonces sé Que Ocho Se puede formar Con la sumatoria de Dos Más Seis O podría decir yo también Seis Más Dos El orden en que aparezca eso No va a cambiar nada ¿Ya? Porque va a ser el mismo resultado Que en este caso es Ocho Muy bien Seguimos Oh camarita Mira acá Nos hicieron una trampa Porque ya no aparece el total Pero si aparece la sumatoria ¿Te acuerdas tú que era eso? Si era componer o descomponer Es componer Componer ¿Cierto? Porque ya sé cuál es la sumatoria Pero tengo que formar el número Tengo que unir estos dos Para formar acá El que va arriba El que manda Todo ¿Cierto? Tenemos Tres Más Cinco Vamos a ver Qué número se forma con esta sumatoria Recuerda Que siempre En medio Tú tienes que imaginar El signo Más ¿Ya? Esto es súper importante Tienes que aprenderte esos signos El más ¿Ya? Tenemos aquí tres Uno Dos Tres Muy bien Y acá Me dice que Tres Más Cinco Forman un número Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Veamos Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Sabías tú? Que tres Que tres más cinco Forman Componen el Ocho Mira Porque ahora Porque ahora si lo juntáramos Formaríamos ¿Qué número? El ocho Aquí estamos Componiendo Formando ¿Ok? Tenemos El último ejemplo Antes de ir a trabajar Con material concreto Porque esto quizás Suena un poco complejo De pensarlo así Solamente dibujando Solamente viendo números Ahora tenemos que nosotros Manipular objetos Para componer y descomponer Vamos a ver el último ejemplo Acá pasa lo mismo Que en el ejemplo anterior ¿Cierto? Tenemos Los números La suma Pero no sabemos Cuánto da Nos falta componer Formar ese número Tenemos el siete Y el Dos Vamos a dibujar Siete pelotitas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y acá me pide que Solamente dibuje dos Sumamos ahora Tenemos siete Ya sabemos que hay siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Entonces yo sé En mi mente Muy inteligente ¿Cierto? Que siete más dos Es igual a Nueve Y ya he compuesto El número ¿Ok? ¿De qué manera? Sumando Simplemente Sumando ¿Ya? Ahora con una camarita Vamos a utilizar Una cosa que construimos Que tú también vas a tener Que construir en tu casita Mira ¿Cómo lo hicimos? Con tres conitos De papel higiénico Vamos a aprender algo Para que pueda ver mejor Hicimos esto Que si tú lo observas Mira Si tú lo observas Es igual a esto ¿Te fijas tú? Y con eso Vamos a manipular Material concreto Porque ese es el objetivo Lo que tenemos que lograr nosotros Esto Puede ser Que nosotros Tengamos acá Palitos Por ejemplo De lado Y que tengamos que componer Un número O puede ser Que también la camarita Traviesa Nos ponga acá Un montón de palitos Y yo voy a tener que ir Descomponiéndolo Para formar La sumatoria ¿Ok? Entonces ¿Cómo lo hacemos? Junta tú En tu casita Tres Conos De papel higiénico Una base de cartón O algo que sea firme Y vas a formarlo Así ¿Cómo? De esta manera Puedes incluso Hacerle las líneas Para que no te confundas Y vas a buscar Ahora Algún material Que tú puedas manipular Puede ser Palos de helado Palitos de fósforo Algo simple Y que tú puedas sacar Rápidamente Lápices También Que no tienen lápices En su casa ¿Ya? Ahora vamos a ir A la segunda etapa Nos vemos Ya niñas y niños Estamos preparados Ya tenemos acá Nuestra construcción Para componer Y descomponer Números De forma Aditiva Y tenemos Nuestro material Concreto Que hemos escogido Los palitos De helado Yo los escogí Porque son más larguitos Entonces ustedes Van a poder ver ¿Ya? Voy a elegir Primero Si es que Componemos O descomponemos ¿Qué quieres tú Marita? Elige tú Primero Componer Componer Entonces Vamos a colocar Acá Uno Dos Tres palitos Y aquí Vamos a colocar Altos Para que los niños Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya ¿Tú te acuerdas Que era componer ¿Cierto? Era formar Un número La camarita ya nos dijo Vamos a componer Un número Pero esto es lo que Nosotros tenemos Que resolver ¿Ya? Tenemos que juntar Los Los de acá Los verdes Con los naranjos Para formar El número final Para componer El número Veamos cuántos hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Entonces Sabemos que Tres Más seis Es igual a ¿Qué número Camarita? Nueve Nueve Hemos ya Formado el número Nueve Tú eso andas Registrándolo ¿Ya? Eso Cuando yo te doy el desafío Tienes que ir jugando Con tu material Y registrando En tu cuaderno Ahora vamos a Descomponer Un número Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Tenemos acá El número Ocho ¿Ya? Tenemos el ocho Pero hay que Descomponerlo Desarmarlo Tenemos ocho Lo sabemos ¿Cierto? Y vamos a elegir ¿Cuántos palitos de lado Vamos a correr para allá? ¿Cuántos? Elige todos Algunos Camarita Y córrelos Hacia el conito ¿Ya? Y los demás Los corremos todos Hacia allá ¿Ya? Sabíamos que acá Estaba el ocho Ocho La camarita Corrió Dos Hacia allá Entonces Dos más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dos más Seis Es igual a Ocho ¿Ya? También puedes Ocuparlo así De esta manera Compongamos el número Para que sea más simple O sea Descompongamos el número Cuatro Tenemos el cuatro Ahí Vamos a ocupar los dos Cuatro Tenemos esto aquí Ya lo sabemos Cuántos palitos Corremos Camarita Tenemos aquí Cuatro Cuántos ponemos en ese Cuánto Uno Uno Y en el otro Ponemos Tres Tres Entonces Ahora nosotros Sabemos que Cuatro Es lo mismo Que decir Uno Más tres Pero también Te doy la oportunidad De que hagas Otro Movimiento Camarita Cambia La cantidad De palitos Que hay ahí Bien Muy bien Sabemos que Cuatro Es lo mismo Que decir Dos Más Dos Otra oportunidad Un nuevo Movimiento ¿Ya te ocurre Otro? Muy bien Ahora cambió Puso que Tres Más uno Es igual A cuatro ¿Ya? Exactamente Súper fácil Pero ahora Yo te voy a dedicar Ahorita que descubras Qué número Es el que tienes Que componer Porque hemos Ya jugado A descomponer Dos veces Números A ver Veamos Si es que lo logras Ya Vas a tener Acuérdate que Para componer Un número Hay que sumar ¿Ya? Ya Camarita Suma Cuenta los palitos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya Tenemos Cinco Aquí Tres Y cinco Más Cinco Y tres Tres Entonces Ahora cuenta el total Cuéntanos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Entonces ¿Qué número Tenías que componer tú Con la sumatoria? Cinco Más tres Es igual a Ocho Ocho Vamos a buscar aquí Para poder formarlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Ya lo tenemos acá ¿Cierto? Y ahora tú puedes seguir jugando Ya compusiste el número ocho Puedes seguir haciendo movimientos Si yo cambiara para acá este palito Sería Cuatro Más cuatro Es igual a ocho O podríamos decir que Ocho Es igual a la sumatoria de Cuatro Más cuatro Otro movimiento Cinco Más tres Como lo teníamos delante Cambiamos Uno más hacia allá Seis Más dos Es igual a ocho O podemos decir que Ocho Es igual a la sumatoria de Seis Más dos Mira Si cambiaste para allá ¿Cuántos sería acá? ¿Cuántos hay acá, camarita? Siete Siete Más uno Es igual a ocho Último movimiento Sabemos que Ocho Más cero Es igual a Ocho ¿Ya? ¿Lo ves? También tenemos acá Otro material Que podemos ocupar Esto tienes que hacerlo Para jugar Y después resolver El desafío Que te voy a hacer Mira Podemos ocupar Legos Yo sé que la mayoría Tiene en su casa Tenemos acá Tres de estas Legos Tres Y vamos a buscar Tres 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 Siempre tenemos que imaginar Que en medio Hay un signo ¿Qué signo tenía que ser? Más Más Hay tres Tres Uno Dos Tres Más Dos Tres Cuatro Cinco Entonces voy a formar el número ¿Qué número se forma? Cinco Cinco Al unirlos Formamos el número Cinco Simple Simple Muy simple También Podemos decir que El cinco Se puede obtener De la sumatoria De Dos Más Buscamos otro Rosado Dos más tres Es igual a Cinco O tres más dos Es igual a cinco O Uno más cuatro Es igual a cinco Y así puedes ir jugando tú Y acá Si coloco todos en un lugar Puedo decir que Cinco más Nada O más cero Es igual a Cinco ¿Ok? Así tú juegas en tu casa ¿Por qué? Porque va a ser súper simple Para ti después sumar ¿Ya? Sumar Formar números Componer y descomponer Con material concreto Ahora Te voy a indicar El desafío Que tienes que hacer tú Pero Este desafío No lo puedes hacer solamente tú Contando con tus deditos Es necesario que hagas el trabajo Que te mostré Con los conos Porque lo vamos a seguir utilizando Más adelante Para sumar ¿Ya? Para formar números Profesora Dígame ¿Puede volver a mostrar el trabajo El trabajo que tiene que ser súper simple? Mira si No te vas a demorar Nada en hacerlo Tres conitos Una base Lo forras como tú quieras Si no tiene Puede ser revista Diario Lo que sea Así lo importante es que Tengas ahí los tres Circulitos Con los cuales Hemos trabajado ¿Ya? ¿Y qué número Formo si pongo todo eso? Eso ya sería mucho ¿Cierto? Eso lo vamos a aprender después Ahora te voy a indicar El desafío Que haces tú En tu cuaderno Pero Lo debes resolver Sí o sí Utilizando esto ¿Ya? Me mandas una foto ¿Ok? Vamos comenta Les presento ahora El desafío De la semana ¿Ya? Tienes que inscribirlo En tu cuaderno ¿Cómo se resuelve esto Profesora? Utilizando Lo que Hicieron ustedes Con los conitos De papel higiénico ¿Ya? Dice Juguemos a componer Y descomponer Números Tenemos acá El A Tenemos que Descomponer El número 10 El 7 Y el 9 Acá abajo Desde la B En adelante Tenemos que Componer los números ¿Ya? Tenemos la sumatoria 9 más 2 8 más 2 6 más 2 Hoy me gusta El número 2 Parece Siempre le puse el 2 ¿Ya? Eso lo tienes que hacer En tu cuaderno Resolviendo con material Concreto Por favor ¿Ya? Eso es lo importante Que tú toques Que tú manipules No llegas y miras Ah, ya, ya No ¿Ya? Porque vamos a ir aprendiendo Paso a paso Cómo se va Complejizando esto Por eso Por eso lo primero Es manipular Tocar Con material concreto Para después hacer Una composición Y descomposición De números Mucho más Grandes ¿Ya? Vamos a Tratar De terminar El año Ya con números Muy grandes Vamos a ir avanzando Poquito a poquito Pero Tienes que hacer Las actividades Tienes que sacarle Una foto A Tu cuaderno Con este desafío Y también A lo que construiste Con los conitos Si no tienes conitos Puedes ocupar Argollas Lo que sea O dibujar Tu ingenio Lo importante Es que lo hagas Y que manipules Material concreto Nos vemos En la semana De retroalimentación Espero que estén Muy bien Un abrazo Cuídense